Se ha acostumbrado a ver carros, a ver motos, a ver un montón de personas, ¿no? Ya está acostumbrado prácticamente a vivir con personas, a convivir con mis mascotas, que tengo dos perritos. Su visita a un concurrido centro comercial limeño se convirtió en viral. Ya prácticamente lo conocen por los TikToks o lo que ha salido de las redes, ¿no? Pocos datos se tenían. Era una linda alpaquita, de nombre Tayrón, y estaba de vacaciones. ¡Qué linda! Me encantan sus colores, su elegancia, su porte. La banda del chino tuvo el privilegio de tener la exclusiva. No pensamos que iba a tener tanto, tanto así de cogida de personas, porque anteriormente ya la había llevado al arcomar. Y en el arcomar no hubo tanta cogida como en el joker. ¡No! La historia de este lindo y bien cuidado auquénido, de apenas cuatro mesecitos, se inició de forma terrible, en su natal Cusco. A él lo rescatamos prácticamente, bueno, lo adoptamos, pero yo creo que lo rescatamos, porque a él le iban a sacrificar a las dos semanas de nacido, ya que su mamá falleció. El destino hizo que Tayrón llegue a un hogar donde se le brinda los mimos respectivos. Desde dos semanas de nacido hasta ahorita, que ya tiene cuatro meses y unos días, ya lo tengo yo como parte de mi familia. Y ya se adaptó totalmente a mi familia, a mis sobrinos, a mis perritos, a mis hermanos, a todos. Momento importante de toda criatura, es la hora de su biberón. Ya vio la leche. ¡Ah! ¡Ya vas a tomar tu leche, Tayrón! ¡Sí! ¡Sí! Está muy caliente, muy tibio, ¿sí? Son más delicados que un perrito o un gatito. ¿Por qué? Porque ellos sufren mucho del estómago. Por lo pronto solamente toma leche, leche de vaca, pero de bolsa ni de tarro no, solamente leche de establo. Tengo que hacerla hervir y recién llenarla al termo y andar con su termo por todo lado, porque él toma leche cada dos horas prácticamente. Tayrón está de vacaciones en la ciudad. Antes ya se paseó por Abancay, Ayacucho e Ica. En Cusco él tiene una habitación para él solo. O sea, en donde yo vivo somos tres habitaciones, mi esposa y mi hija, y él tiene su habitación. Para los capitalinos causó asombro, pero en el ombligo del mundo sus paseos son diarios. Se ha acostumbrado a ver carros, a ver motos, a ver un montón de personas, ¿no? Él ya está acostumbrado prácticamente a vivir con personas, a convivir con mis mascotas, que tengo dos perritos, con mis sobrinos, con mis hermanos. Como yo lo tengo de dos semanas de nacido, él ya está acostumbrado a ese ritmo que nosotros vivimos, ¿no? Vivimos en una casa, pero igual él tiene necesidad de salir a correr al parque o al campo. Las críticas nos faltaron. Que no es mascota, que pobrecito, que cómo lo traen a la selva de cemento. Su papá contesta y brinda detalles sobre todos los cuestionamientos. Antes de traerlo yo he tenido que consultar con varios veterinarios. Él tiene un veterinario, ¿no? Que se encarga de él prácticamente en Cusco. Nos recomendó y nos dijo de que, bueno, no había ningún problema porque son animales que se adaptan fácilmente al clima de la costa como de la sierra, ¿no? Él está acostumbrado a viajar en mi auto. Él ya no tiene ningún problema porque yo le he traído desde Cusco acá en mi auto. Y ha viajado muy tranquilo. Se apoderó de todo el asiento de atrás, de la parte trasera del auto. Lo hice con una cama y ha viajado muy bien. Críticas que me dicen que me van a denunciar a ser Ford porque es un animal silvestre, no debería estar. Pero no es un animal silvestre, es un animal doméstico y puede vivir con personas. En Australia, en Japón, son mascotas las alpacas. A Tairón le gusta pasear. En San Borja fue la sensación. Los niños encantados porque yo creo que se están creando esa cultura de amar a las mascotas. Y ya a las mascotas sin interesar de qué raza es, ni de qué tamaño es. Es algo inusual de ver, de verdad. Así que, qué lindo. Me llamó la atención, me impactó bastante haberlo visto. Y pues está súper lindo, de verdad. Da ganas de abrazarla. Sí, la verdad que sí. No hubo mejor lugar a donde pudo llegar esta alpaquita. Solo basta verla para saber que está como lo indica en su TikTok, feliz. Por mí no hay ni un problema del tamaño, porque para mí lo importante es que yo lo quiero mucho a él. Porque las personas me preguntan, ¿pero qué vas a hacer cuando crezca? Y yo le digo, pues cuando crezca mi Tairón lo voy a seguir criando. Pues no, hasta sus últimos días, hasta donde viva. Porque ya lo quiero, es parte de mi familia, un viernes más. Es mi hijo prácticamente. Y yo le digo, pues cuando crezca mi familia, un viernes más. Y yo le digo, pues cuando crezca mi familia, un día más. Gracias por ver el video.